¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy estamos en una nueva parte de Sonic 3 Complete con Knuckles Vamos a empezar en Mood Roach Ballet Ahí me salió bien, creo Y vamos a recordar un poquito, sí, que estuve en Launch Bass Y que me fue bien de lo que esperaba contra el jefe, ya saben cuál Que me fue bien, mejor de lo que esperaba Bueno, vamos comenzando, la zona 8, Mood Roach Ballet ¡Wiii! ¡Boom! Sí, eso me acuerdo ¡Oh! Ustedes no, ¿por qué molestan? ¡Mmm! ¡Chan! ¡Uh! Me acabo de acordar las esmeraldas ¡Ehhh! No sé si hacerlas ¡Ehhh! ¡Mmm! ¡No! ¡No! Que lo despienzo no, porque si no me voy a tardar Y además las puedo juntar al final, así que... ¡Espera! No sé... ¡Ay Dios! No puedo decidir... ¡No sé si las conto al final! ¡Nam! 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 ¡Ya! Bueno voy a ir rápido ¡Nam! 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 ¡Ya! 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 no 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 ojalá pudiera dar la opción de dar el salto alto que se acaba bien 4 y punto maya bien 1 1 2 3 o no 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 hoy esta cosa bien o y tan 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 bueno falta qué puede ser ¡Corranos! ¡Y vamos! ¡WTF! ¿Qué pasa con el girito hoy? ¡Bien! ¡Y vamos con el boss! ¡Qué bueno que tengo escuelas! ¡Así no me hace daño! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dos! ¡Oh! ¡Tres! ¡Patro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Eh! Bueno, ok. ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Y de donde no me toque! ¡Ah! ¡Vamos ya pica! ¡Bien! ¡Acto uno superado de Moose Rush! ¡Vale! ¡Me sale bien! ¡Por fin ya ves que me sale bien! ¡Sigamos! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Oh! ¡En serio! ¡Fail! ¡Vamos a la parte podrida de este lugar! ¡Woo! ¡Fail! ¡Fail! ¡No! 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 ¡Fail! ¡Dios! ¡No! ¡Hay cosas que no me salen! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma ya! ¡Uh! ¡Le agarre pego! no 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 esto tarda más mil años para arriba bueno que tú de nuevo no ahora sí funciona muy bien no 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 que hay arriba o qué no me interesa me había olvidado eso sí me olvidé no bonos no gracias 1 2 3 cierto que puedo ir para acá ah ya 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 ahora tenía que ver justo blanco ah que me iba tan bien no 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 eso prefiero pero si o si tengo que usarlo no 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 vamos 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 que ya que sí llegamos tu 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 oh dame dame oh en serio bien vamos arriba abajo arriba ay perdón abajo arriba abajo arriba o mejor de arriba abajo arriba porque arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo por fin no 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 bien vamos a entrar a ver si consigo algo no 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 ahora va a ser tarde para transformarme vamos a transformarnos ah vamos a transformarnos ah no me puedo transformar o que no ah tengo 35 esa es la cosa ah toma tú así será un poquito más divertido estuve divertida tan fácil no es que lo difícil o casi casi no o op op Up 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 ¡Ah, fail! Bueno, una toca más y me pierdo ¡Ahhh! LOL ¡Bien! Toma ya WTF, vieron paso de largo y sin pasar por el árbol Si no lo vieron, vuelvan atrás ¡Nya! Para que vean la cámara, por ser Bien, acto superado de Murfurs Ballet Número 2 y jefe vencido Y ahora nos vamos a Andopolis Este video ha sido corto, vida mía Pase que soy, super rápido Bueno chicos Nos pudimos hasta acá Que les haya gustado el video Como siempre, no olviden comentar Darle like si es que quieren Por favor, aunque sea comenten Quiero que charlen conmigo, un poquito Nos vemos la próxima, chau chau